Dos años después, estos cofrades van a hacer algo en esta iglesia que llevan demasiado tiempo esperando. Fernando, antaño hermano mayor del Calvario, libera las ataduras de esta cruz que hoy procesionarán a modo de ensayo. Como todos sabemos, vino la pandemia en marzo del 2020, estábamos en plenos ensayos y automáticamente, por normativas y por imperativos que todos conocemos, se suspendieron todo tipo de actos. ¿Qué sensación tienes hoy, estando aquí y viendo esto? A ver, hoy me evoca a la última salida que tuvimos aquí un lunes santo. La ilusión y la esperanza y las ganas que tenía en poder volver a tener otra Semana Santa. ¿Ha quedado bien? ¿Kiko, la cruz? ¿Bien? ¿Kiko? Sí. Manuel es el cabecero de este paso. Para él, la sensación es distinta. Tiene la percepción de que no ha pasado tanto tiempo. Como si estos dos años no hubiesen estado. Pues a alguien se le ha hecho muy largo. No, hombre, se le ha hecho largo. Pero la sensación es de como si esto lo hubiésemos hecho el año pasado. Yo esa es la sensación que tengo. También es verdad que los nervios no. Los nervios son más. ¿Estás nervioso? Sí, mucho. Y esto que hoy sacáis el paso... Sí. El simbolismo es importante porque lo sacáis a la calle. Sí, bueno, lo sacamos a la calle. También es verdad que lo vamos a sacar tapado porque no puede salir a la calle. ¿Tapado con una lona? Sí, bueno, con una funda. Vamos a probar lo que nos vamos a encontrar. Yo sé que te puedo hablar incluso por mis propios hijos de la ilusión que tienen, las ganas. Y luego, bueno, pues la procesión va por dentro. ¿Lleváis el peso de siempre o...? Bueno, de momento lo que sabéis que tenéis que llevar, ¿no? Más o menos. Abajo. Aguantáis atrás y adelante más deprisa. Eso. ¿Estás emocionada? Muchísimo. La cosa que dices, bueno, esto ya volvemos a la normalidad. Que es importante ya, vaya. Pero ya... Sí. Hola, Majo. Arriba. A ver, damos dos pasitos para adelante, ¿eh? Dos. Cuando yo le dé, dos pasos. Dos pasos. Izquierda, derecha, paramos. Acordaros. Estamos para salir. La puerta cerrada. ¿Vale? Cuando se empiezan a abrir, os levanto. Y empezamos a andar porque nada más levantar, el piquete empieza a tocar. Dani, abrimos puertas. Juan. Hoy no hay cornetas, pero sí un altavoz para marcar los pasos. Venga, nos hemos ido, pero no pasa nada, ¿eh? Venga, ahí va bien. Muy bien, muy bonito es este paso. Incluso viviendo fuera, veníamos a verla, a procesionar todos los años. Viviendo en Madrid, veníamos a Zaragoza a procesionar en Semana Santa. O sea que... Y este año o verano. Este año estamos aquí ya viviendo, o sea que muy bien. Acordaros, ¿eh? Izquierda atrás ahora. Marcha atrás. Espacio mutilato. Espacio mutilato. Espacio mutilato.